... ... Vamos hacia el jueves que viene, que se cumple un nuevo 24 de marzo. Por ahí un 24 de marzo, lo que lo diferencia de otros anteriores es que va a haber más presencialidad en las calles. Están, obviamente, en la marcha a Plaza de Mayo, pero también presencialidad en distintos actos y homenajes y recordatorios y luchas que van a suceder en nuestro territorio a lo largo del país. Uno de ellos va a ser en Villa Crespo, el barrio de Villa Crespo. Ahí va a estar La Flor Insiste, más La Memoria Se Contagia. Vamos, para hablar de esto, tenemos a Mariana Nadaja, artista, escritora, performer, psicóloga, entre otras cosas. Hola, Mariana Nadaja, ¿cómo estás acá, Nahuel? Te saluda, buen día. Hola, Nahuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, contanos, ¿qué es lo que va a suceder ya hoy, a las 7 de la tarde, hoy y el sábado que viene? Sí, bueno, hoy mismo arrancamos a las 7 de la tarde, es entre las 7 y las 8. O sea, que la gente se pueda acercar entre las 7 y las 8 a la Plaza Benito Nazar, en Villa Crespo, más propiamente en las esquinas de Vilasoro y Apolinario Figueroa, ahí estamos convocando. Y, bueno, a partir de ahí se inicia entonces un recorrido, que termina luego en la calle Guarnes, por algunas, bueno, calles del barrio, donde va a haber diferentes paradas, en baldosas por la memoria, que han colocado las personas de Barrios por la Memoria y la Justicia, a Villa Crespo o Chacarita, este es un proyecto colectivo que hacemos con ellas también, digo, como organiza AVIVE, que es la agrupación en la que yo estoy, y Barrios por la Memoria y la Justicia de Villa Crespo-Chacarita. Entonces, bueno, es un recorrido performático, donde hay detenciones en distintas paradas, perdón, en distintas baldosas, algunas también hay paradas en lugares donde no hay baldosa todavía colocada, pero que, bueno, tenemos información de que en esos puntos fueron secuestradas o asesinadas personas durante la última dictadura cívico-militar. Entonces, las paradas tienen que ver con recordar, homenajear a estas personas, hay intervenciones artísticas en cada uno de estos puntos, homenajeando a las personas detenidas desaparecidas. Por otro lado, también tenemos... Sí, no, pregúntame, pregúntame. No, no, las baldosas, las baldosas que todos conocemos, ¿no?, que vamos caminando por la calle en cualquier barrio y que de repente, bueno, conocemos una baldosa, conocemos por ahí la más cercana a nuestra calle, pero no sabemos la historia que hay atrás de eso, obviamente, y que es, bueno, súper intrigante y, bueno, nutritivo realmente saber. Entonces, es hoy, hoy, y el sábado que viene, dijiste, en la Plaza Benito de Azar, entre las 7 y las 8 la gente se puede acercar en cualquier horario? Exactamente, porque la idea es, ese es el punto de encuentro, bueno, hay una serie de cuestiones que hay que resolver, y después la gente va saliendo en grupos, que calculamos más o menos cada 15 minutos, o sea, por ejemplo, a las 19 está convocada la gente, quienes llegan a esa hora, 19.15, cuando se arma un grupito, 19.15 se manda al primer recorrido, ¿sí? Después sigue llegando gente que viene más tarde, y entonces cada 15, 20 minutos, más o menos, vamos a estar armando grupitos de gente que salen a hacer el recorrido, o sea, salen contingentes de 10 personas, más o menos, ¿sí?, en promedio. Y la idea es que no seamos demasiados porque estamos circulando por la calle, ¿no?, para poder ver cuáles son las intervenciones de los artistas, si somos 25 todos al mismo tiempo no se ve nada, algunos quedaron en la calle con riesgo de que te pise un auto, en fin. Entonces la idea es que salgan así en grupitos, por eso es una convocatoria ampliada en el tiempo, ¿sí?, hasta las 20 horas que puede llegar, estaríamos calculando que 20.15 sale el último grupo. Muy bueno. Entonces es la actividad sin reserva previa y a la gorra, se pasa a la gorra. Exactamente, sí, eso no lo dije, no hay que reservar nada, directamente te acercás en esta franja horaria, y el espectáculo es a la gorra, la gorra se pasa al final, en el punto de cierre, y es importante remarcar que todo lo que recaudamos es donado a barrios por la memoria y la justicia de Villacrés, es por esta perita para que continúen con su trabajo de colocar baldosas. ¿Sucede en otros barrios? ¿También tenés la data en estos días? Mirá, hasta lo que yo sé, ah, porque esto es algo que no comenté, la propuesta de la Flor Insiste está basada en un proyecto anterior, de otro grupo, que es la Compañía de Funciones Patrióticas, con Corda y Doberti, que son quienes crearon, digamos, esta modalidad de intervención urbana, que se llama Relato Situado, los barrios tienen memoria. Esto se inicia en Almagro, este grupo opera en Almagro, entonces es una convocatoria que comenzó ahí. Con el tiempo, Avive se acercó a esta gente, y empezamos a replicar la experiencia nosotros como Avive en Villacrespo, con algunos matices, ¿no?, con nuestra propia impronta, y por eso terminamos derivando en la Flor Insiste, que es nuestro lema, pero sí, en Almagro tengo entendido que Funciones Patrióticas se está convocando para el 23, el 23, una sola fecha. Va a estar pasando algo parecido, exactamente, va a estar pasando algo parecido en el barrio de Almagro. Buenísimo, entonces, hoy y el sábado que viene, a partir de las 7 horas, pueden ir entre las 7 y las 8 y cuarto de la noche a los alrededores, en algún lugar, porque es una plaza chica, la plaza Benito Nazar, en Apolio Figueroa, ¿dónde queda? ¿Ven? Virazoro. Virazoro, porque tiene varias esquinas, es justamente una manzana esa plaza, ¿no? La convocatoria es en Virazoro y Apolinario Figueroa, en esa esquina. Perfecto. Hoy y el sábado que viene, Mariana, gracias por estos minutos. No, por favor, gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.